¿Vos imaginaste ser Ash Ketchum y que la canción diga, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más? O sea, flaco, pará, anda a jugar, tenés 11 años, hace 40 temporadas que tenés un síndrome de Peter Pan. Pobre Ash, ¿por qué la cancioncita no dice? Tengo que ser bueno si me sale, pero no me voy a presionar. Viene mamá y le digo yo quiero hacer música indie ya. Tum, 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 ella me dice estudia una carrera y yo le digo, ¿por qué? Si quiero seguir mis sueños ahora me chupa un huevo que vos no pudiste. Pokémon, Pokémon, andate a la puta que te parió. Vos y papá, que encima creo que es tu primo y te lo fuiste a culear. Mira, Abel, no puede ni moverse porque tiene lleno de caca la cabeza. Ya está ya.